¡Hey! 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 ¡Grip C! ¡Sigue! ¡Y de su vida en chile! ¡Y de su vida en chile! ¡Otra vez! ¡Sigue! ¡Hey! ¡Grip C! ¡Porque te quiero! ¡Grip C! ¡Solamente así mi amor! No llames amor a tu hipocresía No llames amor a tu hipocresía Después de traicionarme me pides perdón Yo no soy juguete, tengo el corazón No llames amor a tu hipocresía No llames amor a tu hipocresía Cuando te marchaste no pude vivir Hoy de ahí se lloraba en la habitación Que se vaya de una vez Que se vaya ese amor Mi mundo de huellas acaban En el fondo de mi mente Que se vaya de una vez Que se vaya ese amor Y es mejor que terminemos Porque yo ya te olvidé Y eso es Cunga, Cunga ¡Y de la buena! ¡Porque te quiero! ¡Vamos a la estrella! ¡Qué rico! ¡Otra vez! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Fuera! No que me faltes No que me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie No que me faltes No que me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Eh, eh, eh ¡Ey! 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 ¡Gózame cunga! ¡Rico, güey! ¡Ey! ¡Ey! el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!